Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es la segunda parte, vamos a volver a repetir el video de adivinar el sabor del whisky En esta ocasión se nos unen aquí Montserrat y Larisa que sale por primera vez en un video Pues básicamente, ya saben como es, nos vamos a vendar los ojos, vamos a probar un shot y vamos a tratar de adivinar de que es el sabor Tenemos un whisky neutro, digamos el Glenfish, que es horrible Y tenemos tres Jack Daniels, tenemos el de Honey, tenemos el de Fire y el de Manzana Y por último tenemos una bonus, que es algo que conseguí en el viaje a España, que básicamente es este Jack Grimmmeister En realidad lo conseguí en Francia, que es de jengibre ¿Cuál de los dos huevos son más buenos? Los valores Esto es Tennessee Fire Número 2 Desde no me echaron nada Y ese es el Glen ¡Aaah! ¡Qué asco! Loli Manzanita Tennessee Apple Es Honey, es Honey, es Honey No, sí, sí, es Honey, es Honey Podría yo creo que tomar Corcor es ese Tennessee Fire Uy, está bueno, no sabe tan feo como el original y el original no sabe feo, nada más voy a decir que sabe como más dulce, pero tiene un golpe, tiene un golpe, un golpecito raro Ya se suele bien Uy, mi estómago, no le hago Siento el estómago caliente No, no, está bueno, está buena Manzana Este estaba fácil Lo siento, mi estómago Nada más no quiero que sea el que es como el original ¡Uno! No va a vomitar Oiga, pero para que le guste el... para que le guste el whisky Este está muy lleno, este ha sido el peor video de hoy ¡Uno! Está muy fuerte ¡Uf! ¡Qué puto asco! ¡Sí! ¡El Gage! ¿Cuál era el primero? ¿Era el Gage? ¡Ay! No me supo dulce Sí, pero ya sabemos cuál va a ser el último ¿Me gustó? ¿What? Sí, también me sabe El de canela ¡Ah, sí, canela! ¡El Gage! ¡Ay, perdón! ¡Ey, yo gané! Es que sabe que no le podía dar el sabor Cuando Monse dijo que canela Yo dije, ¡Ah, sí, canela! Ok, bueno gente, eso sería el final del video Ya saben, como siempre, den like, se suscriben, mantienen la campanita Este ha sido yo, ha sido Larry, ha sido Monse Nos vemos el próximo sábado, como todos los sábados ¡Hasta luego!